Metrópolis, nadie nos podrá callar, Metrópolis, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más. Puto que pito, que pete, que pomo, que chu, que poto tan grande, que exploto de... Tremendo lo que dice. ¿Tremendo lo que dice? Es el hombre de hierro con lentes Clark Kent, este chico es tu salvación. Ah, y después te pasó... ¿Por botones? Por botones. Este chico es un acierto. Ah. Después te pasó mis sensaciones, Camila, porque te tengo que contar después por teléfono todo lo que sentí. Lo que sentí te tocando a botones. Tocando a botones. Venga, tocar a botones a la puerta de la radio. Ahora que viene Flor Halford se olvidó algo. ¿Qué te olvidaste, Flor Halford? Vamos. Y repostería, que sea un montón, porque esto es el Fight Club G. Y te doy todo de mí. También te puedo dar un chupe para la mema. Dame la mema, dame la mema. Tarada, 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 tarada ¿Qué preferís en el costado? ¿En arabe, en pebete o en miga? ¡Pebete! Chicos, ¿hoy viene comida o me pido algo? ¿Pediste por la hora porque llegamos a las 12 de la vez? ¿Por qué tan tan? ¡Comete una pepa! ¿Atra seis pepas? No, las fin de té. Yo en té ya no me las como. Bueno, qué pasó. ¡Ah, perdón, cuartito! ¡Hay pan dulce! No, no quiero, no quiero cosas saladas. ¡Adelante a la navija! A mí me gustan los salados. Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos teje. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich O sea, Pampita confirmó la sospecha La denuncia de una ONG ¿Qué más? Confirmó las sospechas Confirmó las sospechas de que se la estaba recontracorneando No, pero me chupó la pija nada más No, 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 no No se la puse, gorda No, no, no se la puse Pero sí, pero sí, pero sí No está haciendo bien su laburo Ya se enteró Que metió gente a cambio de favores Todo, todo, todo esto Y se le ocurrió un día que no estaba Estaba la computadora abierta Revisar los chats Tengo 41 años Ahí está Ah, bueno Empezó a revisar los chats Y bueno Empezó a... Todo fuente de todos los portales de espectáculos Janina de la Torre Todos dijeron esto Bueno, empezó a revisar los chats O sea, vio conversaciones con señorita Que no lo dejaban bien parado Entonces, pero para llegar a todo esto Empezó a probar contraseña Contraseña, contraseña Contraseña Hasta que llegó Y vio todo Todo, todo ¿Ella le agarra el celular? No, creo que la computadora No, se dice que la computadora Le estaba abierta Ahora son más pelotudos los tipos Ay, se lo dio todo servido En serio metes todo en la computadora En la nube Hay maneras de entrar siempre Sí Se estima que también ahora Últimamente ya te ha presentado Todos los papeles para el divorcio Ahora, que todo se te venga abajo Porque alguien te entró Te querés matar Te querés matar Respeten mi intimidad No, no voy a respetar Porque, bueno Porque el cuerno se lo estaba Más o menos perdonando Porque el año pasado Le descubrió algo Pero ya De todas las matufias que hizo Se dice Vaya a saber En el tema del gobierno de la ciudad Viste No gustó nada Nada Era pito loco y plata rápida Plata rápida Todo lo que vos quieras Y todo rápido Chicos Todo por la cantarilla Ascenso Que alguien conozca a quien sos Porque estás con Pampita Pibes Familia Esa imagen de Los demás son los corruptos Yo no Golpeándole a Ofelia Fernández El despacho A ver si estaba durmiendo o no Y vos estabas durmiendo Arriba de la teta de otra mina Papá Perdóneme El tema es que tampoco Viste Finge Demencia Y va Cuanta reunión Cuanto Cóctel Cuanto lunch Cuanto barbisba Cualquier cosa Que agotador ser marido de Pampita Tenés que ir a todos esos lados No, no, no El tema es que fue una especie de evento Que se hizo en Uruguay Y estaba Mirta Mirta Le gran en ese evento Mirta No te escatima el lugar Te va a todos lados 97 Está gastando Está gastando Por la duda Mirá como Mirá como Seca termina la vida Yo no sé cómo hace Para montarse todos los días Porque es una De verdad te digo No sé cómo hace Es una reconstrucción Yo entiendo que a esa edad Lo que querés es gastarla Hasta el final Que el lápiz te quede así chiquito Claro Escribiendo con la suya Escribiendo con la suya Que te quede cuando terminaste la vida Me duele Me duele Pero me duele Sigo escribiendo No hay problema Me duelen las piernas Voy igual A todos lados Poneme las medias de descanso El tema Elvita Elvita se llama Holguita ¿Cómo se llama? Elvira Elvira Poneme la media de descanso Elvira Elvira El tema es que Él estaba en un salón Y Mirta estaba en otro salón Contigo Entonces todos Alguna chicharrita De esas mariconas Que le van a contar a Mirta Le fue a decir Está Moritán Y la quiere saludar Señora Mirta Le dijo una chicharra Ella dijo Ni loca Bien Mirta Ni loca Les pidió por favor Que si podía sentarse En la mesa De ella Ni loca No quería cruzárselo Para no saludarlo Tampoco sacarse fotos La persona que trató De evitar la foto Con Moritán Estaba ahí dando vuelta Dando vuelta No con Mirta No con Mirta Porque viste que la foto Es importante Para el que está pasando Mal momento Y si está Mirta Es como que avala todo El tema es que Mirta Estaba enojadísima Ni me hablen Ni me hablen de eso Parece que en la mesa Se puso Ni me hablen Ni me hablen Estaba enojadísima Ella sabe Después en la mesa Empezó Corococo Corococo Y nadie No llegó a misa Información De lo que Corococoqueó Sobre Moritán Como lo El tema es que La llamó por teléfono A la mamá de Moritán Porque ahora tenemos No solamente tenemos El novio de Pampita Si no tenemos La mamá El novio de Pampita La mamá de Moritán La mamá del ex Después de la mamá Del ex De Pampita La aristócrata La aristócrata Lucila Fernández Llanos ¿Quién es? Es la mamá de Moritán Lucila Fernández Llanos Fernández Llanos Se llaman Fernández García Y atrás se meten Un apellido Que termine An Pan Porque así les queda bien Le te llamás García Y te llamás Fernández Llanos ¿Cómo era el otro? La ella La mamá Fernández Llanos Fernández Llanos Y García Son Fernández y García Hermano Y la de ella Lleven con honor La sangre española Que tienen dentro Vamos tío Pero le encanta Al aristócrata Con ella Sean Rano Rano Me llamo Fernández Llanos Y mi hijo Llama García Moritán Ahora Si ella es Fernández Llanos ¿Por qué se llama? Si ella es Fernández Llanos ¿Por qué él es García Moritán? Que es nombre antiguo Tendría que llamar García Fernández O García Llanos Pero le debería quedar horrible Y Moritán Agarró Capaz que es de otro hijo Otro marido Algún segundo Tercer Cuarto marido Que tuvo Las aristócratas Lucila Fernández Llanos El tema es que la llamó A Pampita Y le dijo Mirá Pampita Perdóname Perdónalo a mi hijo Baja un poquito La intensidad De todo esto La Fernández Llanos Le dijo Baja un poquito La intensidad De los ataques Que tienen todos En su contra Hablá Decí que no están mal tipos Algo por el estilo Y bueno Lo que está pasando No tiene nombre Le dijo ella A Pampita Y ella le contesta Y sabe Lo que le contestó Pampita Lo voy a hacer Mierda 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 Me hace acordar A la película Secretos salvajes Cuando la cagan A Erika Rivas Relatos Relatos salvajes ¿Qué dije? Secretos Bueno Relatos salvajes Y cuando viene la madre Y ella le dice Ahí tiene su príncipe Ahí está su príncipe Porque yo entiendo Que las madres Queremos proteger a los pibes Pero primero No sos un pibe No Sos un man Segundo Estás hablando de Pampita Y ahí hay que ponerse Del lado de la mina Lo que nosotros No la metes Si tu hijo Es un pito curioso Llámate a silencio Llámate a silencio Llámate a silencio Eso es lo que tendría Que haber hecho Esta señora Tan aristócrata que es Tan aristócrata que es A ver mi amor Lo aristócrata que sos Tan planchita en el pelo Tan dios Tenemos a la señora hablando Tenemos a la señora Que le dice a Pampita Todo esto Y acoroco Acoroco ¿Lo vemos, Juli, del amor? Ahí está, señora, tiene un corte de pelo. Te sorprendió la noticia. Me sorprendió, sí. Me sorprendió, sí. No, es que no tengo nada que decir. Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente, Carolina es muy querida. Muy querida. Nada. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. Es culpa del periodismo. ¿Por qué lo condenan? Se habla de infidelidades, digo que también es un poco... No hay pruebas. No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan? ¿Por qué la separación, entonces? ¿Por qué Carolina toma esa decisión de ponerle un punto final, haber construido una familia? Cuenta. Este... Piensa mucho la madre. Ella no puso el punto final. Ella no puso el punto final. ¿Podés creer? No, no, no. Que suegra mala. Vieja tejedora. Que no está... No, 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 compasión no. No, mandándole un gran abrazo, un beso y deseándole lo mejor. Que piensen los hijos. Que son tus nietos. Él tiene dos hijos. Golpe y baño. Esa nieta tenés ahí. Están sufriendo. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le dijo ella? Es verdad que si yo lo que le dijo, esa palabra fuerte... Lo voy a hacer mierda. Es verdad. Es verdad. Es verdad lo que le va a hacer mierda. Tengo todo grabado. Tengo todo grabado. Que lo muestre. ¿Y cómo lo recibió, digo? Porque me imagino que es de doloroso. Yo la quiero. Dijo robó bien a real. Pero es muy dura. Es muy dura. Yo la quiero, pero es muy dura. Es muy dura. Yo la quiero, pero es muy dura. ¿Siente con una forma a ella, al elegir el silencio, le suelta la mano a él? Con todo lo que... Sabiendo que ella es una persona pública y él no. Necesita que le suelte la mano. Ella debería darle una mano. ¿Por qué? Necesita que le suelte la mano. Ella debería darle una mano. ¿Y por qué elige el silencio a ella entonces? Para destruirlo. Para destruirlo. No, perdón. ¿Quiere destruirlo? Ay, se arrepintió de que era... Sí, sí. Se acordó de que era fina. No, no. ¿Quién es el que hace la nota? Oliver de A la Tarde. Me encanta. Es divino. Me encanta el pibe porque no es invasivo. No pregunta... Es respetuoso. No es agresivo para preguntar. No, es muy bueno. Y aparte no quiere figurar él primero que la noticia, que es lo que le pasa a todos los demás noteros que uno ve por la calle, menos algunos a los que amamos y les mandamos besos como... Sí, Guafi. A Rafa, a Guafi, tal cual. Pero digo, muy bien el notero. Ay, pero sí. Qué maravilla sacó un notón sin querer ser, sin ser agresivo y sin querer ser más importante que la noticia. Muy respetuoso. Es por ahí, chicos. Un hallazgo de Karina Mazoco en A la Tarde. No sé si Karina lo habrá elegido, pero seguramente la productor, pero muy buen pibe. Sí, sí. Me encantó. Ya ves el segundo hallazgo. No sé cuál fue el... ¿Otro hallazgo? ¿Otro hallazgo? ¿Sos vos? Gracias. Otro hallazgo sos vos. Porque dicen, dicen, la Barbie es una que magnetiza en cámara. Es una tía chismosa. Ay, claro. Es una tía chismosa. Pará. Y dice, esto es un chisme, boluda. Es maravilloso este momento. Es de momento. Perdón. Es que pensé que estaba hablando. Te pones nerviosa. ¿Quién dice todo esto? ¿Quién? No, después decímelo. No me digas que es Camila sos vos. Ay, Camila, Camila. No te lo dice cualquiera. Me lo dice la literata. La gran, la mejor que tenemos, chicos. La gran escritora. La gran escritora. ¿Pensaron que estábamos tranquilos? Sí. No, 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 no. ¿No? Llegó de Chile, Pampita, al país, aterrizadísima. No. Y le preguntaron. Ay, no, el acoso. La cantidad de catarmas de... Me imagi, pobre mina, boludo. Pero ella, con altura y divina, contestó lo correspondiente. Están los chismes en... Chisme, chisme, chisme. Chisme. Tenemos los chismes de la Barbie. Tenemos tanto. Si querés entrar a los chismes calentitos. A los chismes. A los chismes, chisme. Escúchenme, estamos en Pop Radio 101.5 en YouTube. Si quieren entrar, porque está muy bien esto. Muy bien. Está muy bien. ¿Me das un chisme? Sí, sí, sí. No, te cuento que llegó Pampita. Y a Pampita le preguntaron muchísimas cosas. Pero más o menos con... Así con caritas y con antiocter. Al llegar al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto. Sí, 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 sí. Y le hicieron la nota y le contestó todo esto de todos los periodistas que le preguntaron. Ay, no podía más de tanto preguntarle. Todo contestó. Preguntarte por el tema de que hablaste con tu exuegra y dijo de que... Sí. Les aprendió tu respuesta cuando dijiste que le vas a servir. ¿No vive? Muy bien el pibe. ¿Tenemos una nota? ¿Existió esa respuesta? ¿Y ese chismado? ¿Tenemos una nota con ella? Sí, para entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada. No soy como mi suegra. Mi amor, yo tengo soy fina. ¿Quién llegó Susana? Y sabía que venías vos y que estábamos por vos. No te metas vos. En realidad... Ah, está Walter. No, no voy a ir a ningún programa. No voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá ni ahora, ni nunca. Uy. Ni reservar todo para... Suegra dijo que fue Roberto... Siga en avión de Tailandia. Miren cómo está. Perfecto. No voy a decir nada. Está bien que vi acá, dime. 70 horas de vuelo. Mira cómo está. De 20 de septiembre. Recién lavado. Porque nos dicen que hace 15 días Roberto estuvo en la Delta y que después se destapa todo cuando se va al hotel. Y vos ponés en el chat 20 de septiembre como van a entender que fue esa fecha. No me conocen. Sí, sí. A mí me gusta la verdad. La verdad. No, nena. No, pero... ¿Has habido de divorcio ya? ¿Ya estuviste a reunir a con los abogados? No va a decir nada. No voy a hablar. No importa mucho la verdad. No pregúntes, pero a veces es agresivo. ¿Por qué preguntan lo que dijo que no va a contestar? Y a veces... No te pongas mal. No te pongas mal. Y no queda otra más que mostrar la verdad. Me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero bueno, tampoco voy a permitir que sigan cosas que... ¿Tuvos 15 días en Nordelta? Vimos que fue un abogado a tu casa. Estaban hablando justamente del tema este. No hay nada más que... Por favor. Tranquilísimo. ¿Cómo sigue todo, Karol? ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo sigue todo hacer que él también crezca como político en su momento? Yo sé que me habla. Le mando un beso a todos. Claro. Ojalá vivamos todos en paz. No voy a decir nada más. No vayan a mi casa por los chicos porque se ponen re nerviosos. No vayan a mi casa, chicos. Claro, eso no gustó nada. Es incómodo. Y nada. Tienen que reincorporarse a mi casa. Claro. Y yo los protejo. Entonces, por favor, no vengan a la puerta de casa. Para cerrar. No voy a ir a ningún programa. No voy a dar nota en ninguna revista. Nada. No me van a pagar nadie. Un centavo. No va a lucrar. ¿Un punto final en la relación? ¿O puede haber una charla? No voy a hacer comentarios. Nada. Y espero que entiendan y que termine el tema una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento. No, no va a pasar, Pampita. Porque te quieren mucho, pero cuando se trata de meter... Hay que exprimirte. Hay que exprimir todo lo que te podamos exprimir. Y después ponen, mientras ponen la casa de Pampita, la foto de la casa de Pampita. No, la casa de Pampita en vivo. La edición, el número, todo. La guardia te van diciendo, no, no, no. Esto, por supuesto, no molestar a Pampita. Esto lo hacemos desde... Respetando su intimidad. Respetando su intimidad. Ahí llega el flete. No, yo entiendo. No estás respetando la intimidad. Yo entiendo, pero igual te quiero decir. ¿Vos te das cuenta? O sea, la diferencia de los noteros. ¿Se dan cuenta o yo solo me doy cuenta? Lo que pasa es que, bueno, también tienen que cumplir con toda esta serie de preguntas. Porque después llegan a la productora. ¡Eh, no le preguntaste! ¿Eh, no le preguntaste? ¿Sabés qué pasa? Que es preferible que tengas vos una buena carrera que quedar bien con tres pelotudos de productores que seguramente en algún momento también saldrán de ese circuito. Sí. Porque preguntan desde un... Te dijo que no. Te acabo de contestar que no. Y le preguntás lo mismo. ¿Qué pensás? Que insistiendo le vas a sacar una nota a alguien. Sí, si ya contestó cuatro veces. No voy a hablar. Me pone muy nerviosa la gente que no sabe trabajar. Disculpenme. Si contestó cuatro veces. No voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. Pero no vas a decir nada. Te dije que no, pelotudo. No voy a hablar. No voy a hablar. La próxima va una piña. No voy a hablar. Una violenta Pampita que está respondiendo. No voy a hablar. No voy a hablar. El tema es que ya que estábamos en Aeroparque, tenemos un dos por uno. ¿De quién? Porque ¿quién llegó a Aeroparque? Sí, Susana. No. Se fue unos días porque se extrañaba a Uruguay. Claro, los perros, toda la historia. Y sí, extraña mi casa. Ella está en bata, ya está sin peinarse, sin montarse, sin nada por el estilo. El tema es que llegó Susana y le preguntaron por Pampita y García Moritán. Sí. Y hace una comparación con ella, con... Con Rovira. Rovira. También le preguntaron por Miguel Romano y qué opinas sobre la nota que hizo con el presidente mi ley. Así que todo te contesta, Susana. Todo, todo pasa en Ezeiza. Ay, todo. La señora Susana Jiménez está llegando. ¡Bienvenida a Su! ¡Su! Ella es revolviendo las flores. Con las flores. Un buen viaje. ¿Por qué me atacan a mí si no me están esperando? No, no se queremos acaso. ¿Saben que fueron por Pampita? No, no, no. Entené recién. ¿Por qué me atacan? ¿Querías tener a Tulibin, a Pampita? ¿Hubo negociaciones para tener en Tulibin a Pampita? ¿Que la quisiste tener? Sí, claro. El pelo. ¿Qué pasó? Y no se habrá arreglar, porque no está. Déjate de joder. No, no está bien. Chicos, acaban de bajar un avión. Chicos, no todos llegan divinas. Chicos, yo no sé. ¿Para qué me preguntan? Si ustedes saben todo. ¿Qué sorprende te gustado? Sí, sí. Todo lo que es coyuntural te gusta, ¿viste? ¿Cómo ves el escándalo de Pampita? Esta nueva separación. No, no, no. Yo no hablo de eso. ¿Te sorprendió? ¿A mí? Sí, la separación de Pampita. No, me sorprende la separación. ¿Cómo ganan a Moritán con Rovira Alta? No me sorprende la separación. Ay, yo también lo comparé. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué te hizo recordar? Que no ponía un mango, ¿viste? ¿La ves a Pampita tirando ceniceros? No, no, chicos. Con cepillo de diente llegó Rovira hasta la cabeza. ¿Te amigaste con Miguelito? Susana dijo, le contó que lo llamaste por teléfono. Jamás. Que le pediste una peluca. Jamás. Hola, mi amor. Saluda, Susana. Se debe a su público. ¿Querés que ir a visitar a Laguna? Bueno, dale. ¿Podiste hablar? ¿Podiste hablar con Pampita, Susana? Lo amo con toda mi alma. ¿Podiste hablar con tu abrazo y tu beso cuando murió Mercedes? Pero no estaba yo. ¿La mujer de Miguel? ¿No estaba acá? Miguel Romano cuando murió. Sí, hable. ¿Y cómo quedan las cosas? Miguel ya medio loco, pero yo lo hago igual. Sus, ¿qué pasó con la entrevista al presidente? A ver, contanos. ¿Sentiste cómoda? Sí, claro. Bueno, va a estar Wanda. ¿Qué pasó con el pelo del primer programa, Susana? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pasó con el pelo del despeinado? Mira lo que dice. Yo no quise peinar así despeinada. Qué pesadilla todo. ¿Cómo estás, chicos? ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué crítica? No es muy crítica. ¿Cómo que no? Del pelo sí, Susana es el mundo. No le digas. No le digas, está dijo que... Déjenle en paz. No te importa, abuelo. ¡Sus, Susana! ¡A luego! ¡Sus! ¡Sus! Está en muy buen momento, Susana. Dios, adiós. Puede no gustarte que tenga esa parte que le adora a Miguel. Puede no gustarte, pero está bárbaro, Susana. Pero esa es Susana. Claro, no tenemos que pensar todos igual. Por Dios. Que se vuelve... Que se vuelve... Dejá vivir a la gente. Cada persona quiere opinar lo que se le canta el horno. ¡Tenemos más! ¡No, Barbie! ¡Sos Dios! ¡Todo lo que nos da! ¡La nueva familia! ¿Y a quién me refiero? A la hija del presidente. ¿Cómo? Brenda Dialoy, la hija de Yuyito, que es la hija del presidente. ¿Por qué es la hija del presidente? ¡Porque es la hija de Yuyito! ¿Para Brenda de quién es? Dialoy, de un segundo marido de Yuyito. Después de Coppola. Es de Coppola. Brenda, divina, la vas a conocer. Hay que hablar con Coppola. Pero así, así. Comiendo, ¿no? Tejer, 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 tejer. El tema es que la fueron a buscar y es una gran consejera de su madre y lo dice acá. Pobre chica también, ¿no? De la hija. ¿No es? ¿Va? ¿No va? Yo la vi cuchillera también. ¡Qué linda! Te voy a decir una cosa. Mi hermana Barbie, Coppola y yo, somos las que bajan a tierra mamá, ¿viste? ¿Y por qué no le avisaron? Sube cosas a las redes, escribe cosas. Somos viejas, hacemos cualquier cosa. Mami, borrá eso. Claro, porque ya es como, no sé, la primera dama, pero segunda dama es. El otro día, de casualidad, después de la nota con Susana, yo le escribo, veo que sube una historia y a los cuatro minutos lo veo. No voy a decir qué puso, porque para esto le hablé, le dije, lo borrás. Y por lo general ella no me quiere dar mucha bola, es como que me dice, metete en tus cosas, así soy yo. ¡Ay, Lina! ¡Qué soberbia! En esta oportunidad me escuchó y lo borró. Bien. Y nadie lo vio, ¿no? Pero ¿qué había puesto? Yo creo que llegó el mensaje, porque después yo la escuché a tu mamá en su programa, que dijo, bueno. La cara de Polina está cada vez mejor. Con los colegas, quiero iniciar un pedido de paz, creo que ustedes la están como bajando, ¿no? La bajamos, y de repente enloquece, y dijo algo que a mí no me gustó, entonces lo borró. Pero nadie lo vio, entonces. No lo va a decir. Estamos bien, nadie lo vio. ¿Qué disco? Ella se enojó con Susana porque sintió que la ningunió, me parece. Eso, eso mismo. Sí, como que Susana no la trató. No, no, no la trató. Estás haciendo una parodia, dale. Sí, fue una situación así. Por eso, por ahí, para mí, tu mamá como que la agarró y dijo, ¿qué? Todo por amor. Ahora vas a cumbar. Todo por amor. Vamos a ver algo. Pero no todo. No, pero no todo. Vamos a ver algo porque ella está participando en un programa de streaming que lamentablemente en este momento no me acuerdo el nombre. Brenda Dialoy, esta chica, y recibió un mensaje de papá presidente. Me estás jodiendo. Escuchalo porque es extraordinario. Pero pará, papá presidente, vamos a hablar de papá presidente dos minutos. Papá presidente, ¿es verdad que hizo un discurso sacado de una serie de televisión? Sí, de una serie, sí. Famosa serie yankee. Sí, plagió. Una feliz, no sé. Bueno, si plagió un libro y nadie dijo nada, ¿por qué no puedo plagiar? No, pero yo creo que fue más de los asesores que otra cosa. Vos decís. Sí, yo creo. No, pero que lo odian, boluda. Lo odian. Santiago Caputo es el fanático de esa serie. Claro, por eso. Ah, decí esto, que son todos brutos. No, chicos, no piensen que todos son brutos. Ustedes son brutos. Lo que decían ayer. Y algunos del otro lado también. Y los yankees llaman esa serie, la recontra. ¿Cómo se llama la serie? Algo de Dindon, no sé qué. Dindon Dam. Dindon Dam. De West Wing. El viento del este. West Wing. Ponele. Lo del oeste. West, ¿qué significa? Oeste. 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 ¿Qué le dijo el presidente? El presidente, bueno, porque ella está participando de este programa de streaming. Maravilloso. Entonces le manda un mensaje como felicitándola. Entonces ella, les voy a hacer escuchar un poquito. Pero un poquito nada más. Ay, no te pongas. Ella estaba preocupada. Porque todo eso se termina. Por eso con los políticos no hay que estar. Porque se termina y después uno queda pegado. Ella estaba preocupada como lo había dejado a él. Claro. Dice que ahora le vamos a hacer un gimnasio a suyito en la casa de él. Ahora hablamos también de eso. Todo, todo. Ay, todo trajiste hoy. Todo, 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 todo. Y bueno, ella está. Porque lo primero es la familia. Está todo ok. Díganme cualquier cosa. Claro. Que tampoco quiero, no sé. ¿Qué te dijo suyito? ¿Qué dijo suyito? Y me respondió él un audio. ¡Vamos! Es streaming, bandidos. Digamos, o sea. ¿Hay captura de eso? A partir de ahora. A partir de ahora cambia el nombre de este programa, ¿eh? Tengo audios. Tengo audios. Tengo audios. Claro, tengo audios. Te tiró, pará. Lo último te tiró. ¡Viva libertad, carajo! No. Lo podemos. Perdón, perdón. Podemos por lo menos ver que te respondió a ella. Un poquito. Solo un poquito. ¡Para! ¡Para! Porque chicos, nosotros ayer ya le dejamos el nombre que yo le doy a Javier. Ahora es padrastro. Entonces él ahora me dice hija, Mika. Le podés preguntar. Después salí a preguntarle si nos está mirando. ¿Y tu papá? Un poquito más podemos ponerlo. A ver hasta dónde. A ver. A ver silencio, por favor. No, no aprende. A ver silencio. Hola hija, ¿cómo estás? No. Ahí te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien. ¿Para qué lo puse? ¿Para qué lo puse en el 1.6? ¿Para qué lo puse en el 1.6? ¿Para qué lo puse en el 1.6? Ahí te estuve viendo en el streaming. No se entendía nada. Va de nuevo. Va de vuelta, va de vuelta. Solo un poquito. Un poquito, ¿eh? Ahí te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien. Me hiciste quedar muy bien. Hola hija, ¿cómo estás? Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice. Porque ella dijo que iba a mostrar un poquito. Nada más que eso. Así que bueno, nada. Esto fue el momento de que se ha formado una familia. Pero también, Yushito, en sus... Hola hija, ¿cómo estás? Dos meses. Hola hija. Hija. Ahora tiene hija. Qué lindo cuando te armas. Tiene hija. Porque viste que es de nuevo. Es el... ¿Cómo se llamaba la ropa del rey? El rey desnudo. El rey desnudo. Es el rey desnudo, boludo. ¿Tiene hija? Muy contento de estar el padre de ella. ¿De quién era el texto del libro? Era buenísimo. Muy elevado. No es elevado, es viejísimo. Es como del Rizseñor. Es el mismo que hizo el Rizseñor. Me parece que... Bah, yo lo leí por lo menos en esa combinación. Chicos, busquen. Estoy buscando. Mal a la gorda. Adelante, Michuli. No, el tema es que tenemos hija, tenemos padrastro, tenemos familia y también tenemos gimnasio. Y en esta devolución que Mirta, digo que Yuyito, hace todas las mañanas sobre su vida en Olivos y su vida con... Miguel no, Miguel de verdad no. Javier, este... Miguel. Javier Miguel. Javier Miguel. ¿Dónde estamos, Javier Miguel? Miguel, no, le gorda. Contó que hace gimnasia. Contó. No, no, de vagos. Ayer empecé el gimnasio otra vez. Mirá que dice. No, que no es nada que me hago, al contrario, la antivaga. Sí, empecé el gimnasio, mirá, me dieron ganas. Yo tengo que arrancar, mirá. Hay que arrancar, yo estoy feliz. ¿Y qué hiciste? ¿Qué ejercicios hiciste? Hice un poco de todo. Hice primero caminata. Caminata. Bastante, para entrar en calor. Caminata. Después hice bici. Bici. Después hice pesas. Todo. Pesas. Después hice pesas de las piernas. Pesas hiciste, ¿por qué? Hice escaladora. ¿Vas sola o vas con amigas? Fui con mi novio. Ah, ¿vos estás? Con mi novio. ¿Viste con tu novio? Sí, pero no al gimnasio. No, al gimnasio no voy. Estoy yendo. Hay de olivos. Bueno, no importa. Pero sí. Al que hicimos nosotros. Con la nuestra. ¿Hay gimnasio en olivos? Hay gimnasio. Hay gimnasio en olivos. Hay gimnasio. Bueno, yo quiero hacer mi aporte a la salud también en medio de este noviazgo tan hermoso que tenemos. Entonces. Qué bueno que nos lo cuentes. Hay que ponerle onda. Vamos a entrenar en pareja. Está bueno. Lo super recomiendan. Si no, coge, por lo que nos entrenamos. Ah, corre, porque él es muy heterosexual. ¿A dónde es gimnasio? No. Vamos. Sí, quiero cerrar mi silencio. Él es muy heterosexual. Ah, mirá, en Barrancas de Granos. Ah, bien. Qué lindo Barrancas. Él no tiene ningún problema. ¿Y él también hizo fierros, aeróicos o acompañó? No puedo contar, chicos, nada de él puedo contar. No, atrás hay dos muñecos de ellos. Bueno. Sí. ¿Dónde están los muñecos? Ahí. Vamos a ver, de ella y de él. Claro. Bueno, ¿qué les iba a decir? Está bien. Está en su mejor momento, Shushito. Shushito venía de la nada. De la nada misma, había terminado, hasta le había molestado la serie de Mara. Ah, con eso cocorotear tanto. Se puso el cocoroquidismo ahí, estaba evangélica y de golpe las fuerzas del cielo la llevan al lado de Gran Amor. Ahora, mirá la diferencia. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que da la vaca? ¿Qué da? ¡No! 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 ¿Pero y por qué? La gente se va haciendo, me quedo sola. No, no, no. Por favor, y vos no. Exacto. Ok, ¿y cuánto tiempo podés estar sin, este, eyacular? ¡Eyacular! Sin eyacular. Tres meses. Qué hermosura, qué hermosura lo que saldrá. ¿Qué pobrecita cuando a los tres meses me imagino a su hijo? ¡Fraquico! Sí. Y se le cumple ahora a los tres meses, ¿no? ¡MIGUEL! 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 ¿Qué pasa, MIGUEL? ¡MIGUEL! 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 Ahora, la diferencia de alguien que sí hace bien su trabajo comparado con Fátima, ¿no? La diferencia entre Fátima y Yoyito, ¿eh? No, Yoyito es... Esta rinde a full. Esta rinde, esta hace todo lo que tiene que hacer. ¿Rinde más? ¿Sabés qué pasa? Que la otra tenía, tiene como... Estaba enamoradita. No, la otra tiene ganas de llegar a Las Vegas. Esta está abocada a esto porque sabe que es acá. Y aparte, lo que quiso siempre es tener un programa, conducir un programa. Se preparó, estudió periodismo, todo. Y tiene también como un... Estudió un montón. Sí. Y quiere ser una Susana. Viste que todas quieren... La odio a la Susana, pero todas quieren ser Susana. Todas. Todas, no hay ninguna. No hay ninguna. Bueno, es todo lo que te ha ido para hoy, a no ser que quieras saber con quién está caliente Canosa. ¿Y Canosa con algún presidente? Con algún político en este momento. Seguramente con algún político. Porque está sola. No, está sola. Con lo linda que es. Sola y feliz. Sola y feliz. No, no me molesta a nadie. Porque le encanta vivir sola, tiene todas sus cosas. Hay un político de qué partido. Debería ser un político... Esa peronista no come más. No lo sabemos. Bueno, comió varios peronistas. Bueno... ¿Quién está ponchándola? Ay, ¿querés que lo diga ella? Mejor la ve. Oh, es algo que no entra en... Vamos a medar un poco de impresión. ¿Los famosos casas? ¿Los famosos casas con famosos o no? ¿Los famosos decís, boludo? Es como raro, ¿viste? Sí, pero ahora me gustaría un tipo... Si pudiera elegir. Sí, elegir. No sé cómo podés. Está Pichetto acá. Ah, Pichetto, recién lo vi. No, yo estoy enamorada de Pichetto. ¿Vos estás enamorada? Muy grande, Pichetto. Yo estoy enamorada. Recién nos abrazamos. Él huele un perfume riquísimo. Y me dijo, te veo bien. Y yo le dije, yo también. Estaban todos presentes. ¿Pichetto está soltero? No creo. Pero igual es un señor, porque yo le he tirado a todos los perros y nunca me dio volar. Ahora le quiero quedar a preguntarle. Le tiro a los perros a Pichetto. A mí Pichetto me parece... Porque aparte Pichetto habla raro, ¿viste? Le gusta el viejo. Tiene medio lunfardo, habla raro. Es un señorazo. A mí me encanta. Es Pichotto. Es Pichotto. Pichotto. Sí, no, y aparte tengo justamente... Tengo esa química para decirle barbaridades en las entrevistas. Qué pito grande que tenés. Pero hoy por hoy no sé bien tampoco qué tipo de hombre me gustaría. Una lavandina de rock. Aparecen y bueno, cuando aparecen, aparecen. Como parece que estaremos tomando más. No las estoy buscando. Está sola, está sola y le gusta Pichetto. Disfruta su soledad. Disfruta de la política. La política. Cuando disfruta, disfruta de la política. Y se pone contenta. Y se pone contenta. Es todo lo que les he traído hoy. Una hermosura. Una hermosura. Tengo un tema lindísimo. ¿Cuál? Democrano. Soleil, Soleil. The middle of the road. Soleil, 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 Soleil. A little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Until you came back. Until you came back Until you came Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Just a little bit closer Can you live by my side? Can we get it together? Blazin' in the sand Blazin' in the sand Blazin' in the Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole Solé, 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 solé Oh, solele, solele Solele, solele, solele Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Oh, sole, sole Hasta la 1, escuchás La Negra Pop. 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 Se viene un acto central de Karina Milei. La Secretaría General de la Presidencia encabezará por primera vez en Santiago del Estero un acto como Presidenta de la Libertad Avanza. Este sábado dará ahí su segundo discurso en público después del que dio hace una semana en Parque Lesama, pero ahora sin la participación del Presidente. Declaraciones suspendidas a favor de Alberto Fernández. La Fiscalía Federal que investiga por violencia de género al expresidente suspendió la declaración de dos testigos empleadas de la Quinta de Olivos porque antes llegó un planteo de la querella de la ex primera dama Fabiola Yáñez. El planteo de la querella es una posible violación al deber de confidencialidad que se firma cuando se entra a trabajar a la residencia presidencial. El domingo hay elecciones municipales en Brasil. Se presentan como las más importantes antes de la presidencial de 2026. Son más de 5.000 municipios los que elegirán a sus alcaldes y concejales para los próximos cuatro años postulados por 29 partidos. En comparación a las elecciones anteriores surgieron novedades en el número de candidatos y en los temas de programa en un escenario muy polarizado. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Coto festeja 54 años y hasta el lunes puré de tomate coto por 520 gramos a 599 pesos con 90. Aceite de girasol natura por 900 mililitros a 1499 pesos. Rollo de cocina Sussex por 3 rollos a 1499 pesos. 35% de descuento en todos los fideos secos, galletitas, dulces y rellenas. 3x2 en desodorantes corporales y 40% de descuento exclusivo de Comunidad Coto en pirofinos, espumates y champañas. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto. Cumplimos con vos. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales. Tus canciones. Tu radio. 101.5 101.5 101.5 Vos sabés. En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. Siete sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat. Centro de baterías. Energía que te acompaña. Llegó la cruda Flow. De la mano de Olga, Migue Granado se entrevista mano a mano distintas personalidades con historias de vidas singulares. La vida tiene una parte cruda y Migue no la deja de lado. Mirá los primeros capítulos antes que nadie. Flow. Encontra, viví y reviví. Ahorrá en Maxi Consumo. 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre abonando con Mercado Pago. Sí, sí, sumamos los domingos también con dinero en cuenta, sin tope de reintegro, acumulable con todas las promos y ofertas y para todos los clientes. Maxi Consumo es el supermayorista que siempre te da lo más. Maxi Consumo. 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Para más información consulten en www.maxiconsumo.com y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados. Lo sé. Algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así, quiero un sabor con cuervo rico. Y yo y Tarahui a mi manera. Tarahui, seguí tu manera. En Bea sale todo. Si sos socio ve ahorro 3x2 en vinos, champañas y galletitas dulces. 40% en capilares, pantén y plusbel esencia. Además, hamburguesas suave por 320 gramos, 2.900 pesos. Vuelven las ofertas que arden a Bea. Aprovechalas hasta el 17 de octubre. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 4 al 6 de octubre para los Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Beber con moderación prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar. Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa. Armate otro plan. Usa la app y anda al teatro. Dos por uno es mucho más. Dejar a casa para otro rato. Club La Nación. El club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. Valvolin, the original motor oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años. Creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano. Valvolin. 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 Del viernes al domingo en disco. Tres por dos en toda la línea de galletitas dulces, vinos y espumantes. Y cuatro por tres en leches larga vida. Además jabón diluible esquipio enzimas a 5.519 pesos. Galletitas chocolinas llevando tres unidades, 1.165 pesos cada una. Y asado de novillitos, 6.299 pesos el kilo. Comprá también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción vale al 4, el 6 de octubre, 24 subluceras, disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye disco Grostiague, disco express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En todo momento, en todo lugar. Me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. El buen amor. El buen amor. El buen amor. ¿Viste tóxicos? No te hagas la boluda, si sabes que sí. Sabes perfectamente. Me había olvidado por completo. La negra O. Story time de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del ciudad. Fui al super y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá en ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencias, medios de pagos, co-precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta el banco.ciudad.com.ar Cumple Carrefour. Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Solo por este fin de semana en hipermarketcarrefour.com.ar. Dos por uno en más de 400 productos seleccionados. Bundiola de cerdo congelada, 4.999 pesos por kilo. 18 cuotas sin interés en seleccionados de lavarropas y secarropas. Además, de viernes a domingo si sos mi Carrefour, con tu compra de 40.000 pesos o más, te regalamos 10.000 pesos. ¡Sí! 10.000 pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Vení al Cumple Carrefour. Palido el 4 de 6 de octubre de 2024. Inclusive más información en carrefour.com.ar. De cine Chaua y Frío. Quedate en tu radio que tenemos la mejor primavera para vos. La primavera hizo pop. 101.5 Vos sabes. Pero me estoy metiendo con vida, chico. Bueno, pero dale. Respetemos. Mmm, qué rico que están los huevos de Rosita. No comas así tampoco. Me encanta que me pongan los huevos en la pera, Rosita. A mí ya no me lo quieres poner. ¿Son los huevos más ricos que comiste últimamente? No, yo me los hago muy bien también. ¿Así huevos solo le pones algo? No, le huevo le hago. Y el que sabe hacer muy bien los huevos revueltos es Christophe también. Hace unos huevos tremendo. Ah, pues Christophe. Bueno, pero digo esto, los huevos de Rosita son los huevos de Rosita. Son los huevos que pido. Atención que en la cumbia vamos a tener regalos, ¿no, nene? Claro, vamos a tener regalos. Y aparte es cumbia la carta. 11-64-04-115. Y hay remeritas y presentaciones. Me encanta cuando pones eso. De tema nuevo. Vamos, ¿eh? Tenemos remeritas de quién? Claro, tenemos remeritas de... De los chicos que hicieron tema nuevo. Hernán y la Champions League, ¿eh? Casejero fino. Despojate se llama. Despojate volumen 2. Vamos a presentar hoy. Hermoso. No puedo dejar de meterme los huevos en la boca. Y también recuerden que en un ratito empezamos a jugar por las entradas para Paul McCartney. Ya voy a abrir como. Mandan al 11-64-04-115. Hashtag Paul. Nada más que eso. Hashtag Paul. Vení, Camila. Hashtag Paul. Nada más que eso. Con eso participan del sorteo. Hay un sorteo donde se van a elegir dos personas. ¿Y cómo es la situación, querida, de San Lorenzo? ¿Qué tal? No, pues sentate, que estás ahí. No, estoy bien. Estoy bien. No hace falta, Carlos, por favor. Vení, sentate. Sentate arriba de Carlos. Dale, sentate arriba de Carlos. No te va a pasar nada. A través de una aplicación. Se ve que está cogiendo afuera. Sí. Acá hay que coger con gente de compañeros. Es así. No, nunca en el trabajo. Nunca se mezcla trabajo. A veces sí, a veces no. En la radio siempre se me. Ay, gracias, mi amor. A través de una aplicación que se llama Sorteados. Ahí van a estar todos los que están participando. Con el hashtag Paul. Hashtag Paul. Hashtag Paul. Para ganarse las entradas. Se escribe Paul. No escriban Paul. Y la aplicación te selecciona dos personas para que salgan al aire a jugar. Muy bien. Bueno, gracias, hermosa Camila Metzorana. Se acaba de retirar mientras la filmaba el señor Yusha. Ahora, ya saben entonces, 1164-0401-5. Hashtag Paul. Y una aplicación directamente selecciona dos. Esos dos compiten al aire con preguntas que les hacemos desde acá adentro. Perfecto. Regalazo. ¿En qué momento va a ser? No sé en qué momento va a ser. Hoy. Va a ser hoy. Porque son para el fin de semana. Son para el sábado. Para mañana. Son para mañana en River. Atención. Carlitos, ¿qué nos trajiste? Bueno, Elisa, de nuestro departamento cultural, digamos, trajimos una aventura secreta. No, es algo que se usaba antes. Es algo que estaba en una época, no sé ahora. Pero bueno, tenemos un documental, porque vamos descubriendo en la Argentina gente realmente increíble. Y hemos descubierto en el antiplano, en Bolivia, en el altiplano boliviano. Jujuy. No, Bolivia. Bolivia. Jujuy es donde termina... Son muy parecidos igual. A veces me equivoco. No, no son parecidos. Termina Jujuy y empieza Bolivia. Es otro. Es la misma topografía. Es la misma topografía. Sí. La misma geografía. Y la gente tiene el mismo color. Y la gente es parecida. Claro, bueno, pero hay una frontera, una aduana. Te piden documentos porque es otro país. Ah, te piden documentos. Cabezones, como el queco suman. ¿Y te piden litio? Te piden litio. No, no te lo están pidiendo, te lo están sacando. Ah, te lo sacan. A ver. Así que encontramos a este personaje en el altiplano boliviano llamado Humberto Eco, que tiene la particularidad de tener eco propio. ¿Por qué está en el altiplano? Pero que vive ahí, nació ahí. Ah, ¿verdad? Claro, porque hay eco ahí en el altiplano. Se llama Humberto Eco y nació en el altiplano. Ah, ¿qué es Humberto? Porque vas a ver, porque es una cosa... Ah, por eso ya lo entiendo, porque estabas el otro día con ese gorrito. Bueno, vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Yo me voy a retirar igual. Viene con video también, ¿no? ¿Viene con video? Sí, viene con video, por supuesto. Cuatro días estuvo para hacer video. Vamos con el video, quedate y hacete cargo de lo que vas a mostrar. Dale. He sabido que las características geográficas del lugar donde habitamos influyen sobre nuestra conducta y nuestra personalidad. Tal es el caso de este habitante solitario del altiplano boliviano que logró desarrollar un eco propio sin necesidad de que rebote en la montaña o en algún lugar. Hoy presentamos en La Aventura Secreta Humberto Eco, un fenómeno o un simulador. Una especie de amigacho bolita o un ex-men del altiplano. Como sea, Humberto se prepara porque su sueño es ir al cantando con Tinelli. Humberto Eco, un fenómeno o un ex-menómeno 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 o 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 ex-menó Llegado por triunfar, Humberto va en búsqueda de un éxito ajeno. Humberto Ico, el hombre con Ico propio. Quizás un día el autotune llegue a su fin y resurja al reverb como moda musical. Y así finalmente Humberto llegue a ser tan famoso como un elegante o un bizarrá. Humberto Ico, hasta la próxima. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro Humberto Ico! El hombre desesperado por ser famoso. Por ser exitoso. Lo quiero ver de nuevo porque me gusta mucho el baile. El baile de Son Amores. Creo que lo quiero solo como separador. Chicos, guárdenme el baile solo como separador. No sé si se puede. Es nada más que visual, yo sé. Pero bueno, entre tanda y tanda, lo que sea. O mismo cuando va la cumbia. Es un momento muy lindo para cuando va la cumbia. Veamos de vuelta esto porque yo sé que alguna gente no lo está viendo. Después mírenlo si tienen tiempo, ganas, voluntad en Pop Radio 101.5. Y si no, sepan que en un momento Humberto Ico baila Son Amores que le sale de re chupete. He sabido que las características geográficas del lugar donde habitamos influyen sobre nuestra conducta y nuestra personalidad. Tal es el caso de este habitante solitario del altiplano boliviano que logró desarrollar un eco propio sin necesidad de que rebote en la montaña o en algún lugar. Hoy presentamos en La Aventura Secreta Humberto Ico o el Hombre Delay Pasa, asa, asa, que de tanto, anto, anto ir a la montaña, aña, aña, a gritar, cosa, oza, oza Humberto Ico, un fenómeno o un simulador Una especie de amigacho bolita o un X-Men del altiplano Como sea, Humberto se prepara porque su sueño es ir al cantando con Tinelli Pero quizás, adelantado a su época, el público no comprende el valor de su talento Y desesperado por triunfar, Humberto va en búsqueda de un éxito ajeno Humberto Ico, el Hombre con eco propio Quizás un día el autotune llegue a su fin y resurja al reverb como moda musical Y así finalmente Humberto llegue a ser tan famoso como un elegante o un bizarrat Humberto Ico, hasta la próxima 11.53 en la República Argentina Tengo, chicos Tengo, tengo calor, tengo frío, tengo calor Tengo, me llamo de los putas Tengo, tengo agua buena ahora Tengo frío La otra tenía un gusto apodido Chicos, todo no puede ser así Limpien los filtros Por Dios, se los peor Nos vamos a morir un día Miren qué hermosa tapa Revista Hola Mirá lo que es ser una señora bien Tres señoras con sus bolsos Ay, mirá Esto es un menú, Hermes Eso es nivel ¿Esto qué es, Hermes? No Yo la verdad que te desconozco No conozco las buenas carteras porque no tengo buenas carteras Una Birkin Una Birkin, puede ser una Birkin No tengo idea, hay que preguntarle a Wanda Bueno, tres rubias que están amigas en un gomón Tres rubias on fire Fotas exclusives en Centro P La reina de los Países Bajos pasó una divertida tarde con amigas en el mar Con los bolsos Con sus pamelas Con sus gorros Hermoso Estas divinas Con anteojos La verdad que da gusto así, querido Que el horco llegó a la tapa Y volvió el yate Volvió el yate Una cosa hermosa Bueno, Milagros Mailín La novia de Horacio Larreta Cambiamos nuestra fecha de casamiento Me da una bronca cuando tienen que cambiar la fecha de casamiento Pero no importa Viste que es medio peña Sí, sí Bueno, mirá Se murió Maggie Smith Una reina Diosa Absoluta acá arriba Qué linda Diosa Bella y muy buena actriz Muy talentosa Y todos los que amamos Downton Abbey Violet Siempre estará en nuestros corazones Porque Violet Era el eje de todo Downton Abbey Vamos adentro con un castillo Matthew Kinlock y Johanna Skivan Entramos a Jimmerton House Su finca en Escocia Y yo estoy embarazada Y todas las fotos las voy a hacer como Ay, agarrándome la panza Que se note Y lo que está atrás es mío Gilmerton es un lugar cálido Sus jardines son increíbles Eso ofrece total privacidad Dice Matthew Que vivió aquí desde que nació Y él va Lindo muchacho Porque viste que a veces Los reyes Los reyes tienen Tienen medio como que A veces son medio boludos Los ojos cruzados Sí, pero este está Tienen 400 hectáreas Eh, hospedó a los Beckham Por haber sido el escenario de la boda de Jennifer Connelly con Paul Bettany ¿Quiénes son? Son cancheros brutales Esto es directamente estamos hablando Igual la casa muy parecida a la casa de Downton Abbey Divina Y ella, ya te dije, embarazada Y todas las fotos las voy a sacar así Con la panza Agarrándome la panza Del heredero Y el perro al lado con un moño cansado Ay, qué vergüenza Se quedaron acá los Beckham Porque nuestra casa es bastante difícil de encontrar Sí, se veía Claro Sí, sí Estamos muy contentos Mirá qué lindo Los posan dentro Estamos chochos En su entusiasmo Pero no sé Este es divino Divino Gilmerton Gilmerton es un lugar cálido Eso es divino Divino Gilmerton Se quedaron acá Porque es un lugar divino Hermoso Te hace un tiempo Dice el lindo Adentro Bueno, acá estamos los dos Tocándome la panza A ver Y acá tenemos Te digo Es más grande la escalera Que se hizo Fantino en la casa Es esta Es más grande la escalera de Fantino La escalera de Fantino No es lo que yo esperaba Ay, el perro está cansado ¿Quién viene ahora? Dios mío Hay que pensar ¿A quién le tengo que hacer fiesta? ¿Y ahora quién viene? Tiene pinta de triste el perro Está triste Este perro La verdad que lo tienen Está cansado Matthew investiga Y mira videos Que explican cómo hacer las cosas Lo que es estar al pedo Y tener plata ¿Qué cosas? ¿Qué hago todo el día? Bueno, miro videos de cómo hacer cosas También arreglo el establo Arreglo el gimnasio Todo debe estar haciendo eso Nada lo detiene Nada lo detiene Simplemente lo hace Bueno, medio antique Tiene una nabow window Que la cierran con Pero tiene como una mesa En la nabow window Medio sala de espera ¿No? También No, juegan al vagamón ahí Pero pará Es una mesa En el piso Se tiran ¿Dónde se ponen? Juega uno solo Juega uno solo Y acá tienen cajones ¿Qué guardan? La mesa es muy triste Yo tengo lo mismo Para el centro de mesa También No es muy lindo Te digo Es de easy Y esta es una bala Que le sacaron a la reta Las balas de la reta Cuando él está muy loco O ella dice Métete la bala en el culo Mirá que rica Te digo No está nada mal Te entra hasta acá No te entra mucho más Es un montón igual Claro Es que el perro está triste Pero el otro lo está montando Pero el perro está mal Está disfrazado No, esa es la familia Aquí Esos son tres generaciones Tres generaciones de perro Ay, mirá La bañadera Tres generaciones de perro Bañadera Todo en color arena Ah, me encanta Es divino el baño Mirá lo que es la mesa Cuando viene gente Vienen un montón Si, ahora ponen una alfombrita Porque un resbalón En la muerte Te digo Que cuando mi papá Heredó la casa Estaba hecha pedazos Las paredes estaban derruidas Hacía frío Mirá lo que es la casa hoy Mirá lo que es esta calle Mirá como la levantaron Y yo de nuevo Agarrándome la panza Porque me encanta Agarrarme la panza La imagen de uno De los diez dormitorios Mirá el dormitorio A ver Invítame a dormir ahí Ay, me encanta Con palpatino Para aquellos que quieran Una experiencia Bridgerton Se hace No, bueno Yo diría más Townshon Abbey Que Bridgerton Se hacen comidas En uno de los salones Cantidad de gente Yo no tengo ganas Hablar con tanta gente ¿Hacen fiesta? Sí, hacen fiesta Acá tenemos un piano ¿Y saben qué estoy haciendo yo? Estoy agarrando la panza Y acá tengo otra foto ¿Y sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué? Agarro la panza Ahora una sin agarrarte No, no, no puedo Porque acá tengo al lado De la chimenea Me estoy agarrando la panza Me duele Me duele Está pensando en una nueva etapa De reformas en la finca Una cancha de tenis Está en la lista de pendientes También algún tipo de spa La gran noche de los cambiazos Acá está el nene cambiazo Que es un bombón Igual al padre cuando era joven Pero ahora Con una niña morena Divina Ella ya la mostramos Con ese look de la bombachita Con se le ve la chabomba Todo fino Todo bien El botox Que no cede, chicos El botox No cede No hay manera De que el botox Me quedó rara esa mujer Sí, porque los ojos Se me juntaron Me quedaron los ojos Medio como Como Se te van los cachetes Para arriba Me quedó mucho costado Y le quedó muy centrado Marido y mujer Los norteamericanos Gary Manious Y Sarah Siegel Manious Los patrones De La Dolfina Son productores de cine Tienen una compañía De negocios diversificados Aman el polo Y la argentina Ella ama el botox, chicos Pero al marido Que le ponga Tiene una cara borracho Todo colorado Ella tendría la misma edad Si no se hubiese hecho todo Seguro Y ahora él Mirá Él te hace concha La imagen Porque decís Vos ponele que sea 15 años mayor que vos Te hace concha la imagen Nada que ver Con la imagen De la familia Cambiazo Pero está canchero Con él Mirá con él Mirá la familia Cambiazo Chicos Ay, mirá María Vázquez Es un junco Con tetas divinas Siempre bien Con el botox justo Y él también Él está muy lindo Linda familia Bueno, acá están Con la Son los hijos Porque está también Si son jóvenes Son jóvenes Son divertidos Son divinos Son todos Son rechic ¿Cómo se usa el saco El saco un poquito más largo Para la ropa de salir? Sí, como es El saco Un poco más largo No sé si es un poco oversize Pero arriba y abajo Un vestido Trasparente y bombacha Se usa mucho ese look Para mí Jugar con mi hijo Es algo increíble Dijo Adolfo Que disputará la triple corona Qué bárbaro Las chicas divinas Vestidas como Con un verde militar Borcegos Todas de jean Denim Camperita de cuero Princesa Salma Es la primera mujer piloto De chess de Jordania Mirá que bien La chess de Jordania La hija de la reina No me acuerdo el nombre De la reina de Jordania Siempre bellísima Rania Rania Y ahora también Ves Rania queda joven El padre viejo Viejo Te casás con un viejo Y después te caga Es tu abuelo Te caga la foto Porque una se pone de todo Y el viejo no Cruz Beckham Ojalá que sea tan flaca Como la Beckham Porque si no No la queremos En la familia Tiene 28 años Después de haber integrado La banda brasileña De Chica Schutz Se lanzó como solista El pibe Sigue los pasos Busca a una chica Como la madre Como siempre Bueno vamos acá Y ya termino Porque vamos a la cumbia Horacio Rodríguez Larreta Y Milagros Mailin Cambiamos nuestra fecha De casamiento Mira loco Lo que tengo Parece que Horacio Salió de la cueva No Porque Mira De regma El mon Estos peones Me ves Está parecida Mecha A la hija A la hija De Susana Está parecida Mecha Acá ves que Tu pera Tu pera Tu pera Tu pera Acá en el balcóncito Con el balcón Acá arriba Ponímelo 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 Y se hizo labios También un poquito Porque Porque siempre queda bien Porque ya que estábamos Él tiene mucho labio Él si no Ella se hizo labio Sí Ella se hizo un poquito De labio Un poquito Qué lindo Para dar natural Bueno y acá la tenemos Ella con este vestidito Que no da fino El vestido Te voy a ser sincera Es verdad También con un saquito Más entallado Para las 7 de la tarde Salido de la rodalla 7 de la tarde Para ir a ver A Novarecio Y al marido Porque todo es amor Sí lo rompió todo Todo es amor Pero no todo Pero no todo Me había olvidado La puta que lo parió Bueno ella está muy bien peinada Muy bien maquillada Muy bien todo El vestido Ahora tíramelo ¿Qué? No ahora no te la tiro Pero no todo Y acá están con Ratazzi Este es Ratazzi A verlo A ver No sé Qué bien Qué bien los amigos Que tiene El señor Pia Ratazzi Me encantan los amigos De Fantino Los amigos de Fantino No son los que yo esperaba Pobre no les fue bien Para el programa No no está midiendo nada No lo pasa ¿Cuál es el programa? El programa de las 12 parejas No no Por amor o por dinero Por amor o por dinero Ah no pero esto no es lo de Fantino Invitados de lujo en la gala Beneficio de la casa Ronald Ah Revelaron que darán El sí el próximo 30 de noviembre Por eso se fue de rojo ella Y acá tenemos el tema De las mujeres de lana Bueno todo el tema de la nata Mujeres y quilombo absoluto Con él va Marcovecchio Y si se roban Si no se roban Si le dan Si no le dan Chicos hasta acá llegué Con esta cara botoqueada Porque si existe el botox A la mierda Porque los ojos me quedan chiquitos Mirá el pelo le sale en la nuca La mujer de Sting La mujer de Sting Que viene ahora a tocar Que se enganchó con Era mujer de un amigo de él Y mirá la Como la reta chicos Claro igual Evangeline Salazar Y parece una evangelina Salazar O también puede ser La ex mujer de Guillermina Valdez Divina la pollera Debe ser como Versace No sé Está igual Es divina Mirá Kate Blanchett La que más me gusta Acá arriba Kate Blanchett Mirá lo que es Dios Y al lado de Kate Blanchett Roca Salvo Susana Roca Salvo No Donatella Donatella Versace Bueno divinos todos Final alfombra Y acá Mercedes ¿Cómo se llama? La que tiene La que hace en móviles Mercedes Nisi Y con las caras Mercedes Nisi En la misma página Todo en la misma página Roca Salvo Y Mercedes Nisi Mercedes tiene llegada En la misma página Donde está Bombonazo de la vida Me hice mierda Una uña Me tengo que poner En agua de Alibur Hola George Clooney Mientras los saluda George Clooney Llega la Cucu Viene con regalo La cumbia Cumbia la carta 1164040115 Acordate que tenemos Remera de regalo De desfujate Hernán y la champion Liga y Callejero Fino Pero ahora está Tu pedido Y vos decís Banchu La cumbia A mover Yo no soy todo eso Que hablan Yo haría lo que sea Pa' hacerte mía Este es el remico La champion Liga Hernán y la champion Liga ¿Te parece entre todos Todos los que piden La cumbia? Dale Entre todos aquellos Que hayan pedido Un tema Para la cumbia La carta Se que sortea La remera Así de tontura Hagamos papelitos Y se saca Papelitos y sorteamos Cumbia Me gusta al azar Hernán y la champion Hernán y la champion Liga y Callejero Fino Desfujate Acércate a mí Me vuelve el hombre Baby Bésame Oye 664-04-05-05 Pedí tu cumbia Cumbia Yo te amaré Como nunca te han amado Baby Bésame Y participás En el sorteo Al azar Yo te amaré Como nunca te han amado ¡Cup, cup, cup, cumpia! ¡Es la cumbia de la negra! ¿Lo tenemos a Carlitos bailando? Solo cortado. ¡Humberto Eco! Es lo único que quiero. ¡Es la cumbia! ¡Es tu pedido! ¡Mirá qué vista remera! ¡Vamos! Ahí está Carlitos. ¡Sacámela de abajo! Así le veo a los chicos. Ahí está. ¡Bésame! ¡Qué loma! ¡Dale guacho! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mirá qué rita remerita que te puede llevar! ¡Ay qué linda que es negra! ¡No pasa si más! ¡Nas y mangas! ¡Ay qué limpa! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo camionero! ¡Despiértate! ¡Volumen no despojate! ¡Perdón! ¡Y atrás también! ¡Ay! ¡Callequero Pino! ¡Callequero Pino Hernani! ¡Y la Champions League! ¡Esa! ¡Ibeme! ¡Ibeme! ¡Cupia! ¡Y! ¡Me vuelves lo venido! ¡Somos nosotros! ¡Cupia! ¡Como a nadie tú has besado! ¡Yo te amo! ¡Amaré! ¡Juntone! ¡Dame otro! ¡Cumbia! ¡Negros! ¡Cumbia! 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 ¡Che! ¡Ya que tienen ahí a la hija de Alcides! ¡Pónganse nadie a él! ¡Cumbia! Entre todos ustedes los que pidieron hoy el disco para poner la cumbia, vamos a sortear. ¡Dame! ¡Hacenme unos papeluchos! ¡Porque te lo digo yo! ¡Quién es mi hija de Alcides! ¡Cammil! ¡Dame Sorana! ¡No es que sí! ¡Baila como un terremoto! ¡Alcides! ¡Baila! 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 ¡Ahí va! ¡Yo no me puedo controlar! ¡Crips Pedro no anima a ese! ¡Hace frío! ¡Es la cumbia de la negra la cumbia de la pola! ¡No la dejecir! 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 ¡Porque te lo digo yo! ¡Quién es mi hija de Alcides! ¡El estudio en vez de poner a Elisa de Alcides! ¡Le tendría que haber puesto menopausia de nombre! ¡Porque te lo digo yo! ¡Quién es mi violeta! ¡Y se lleva mi corazón! ¡Cumbia la carta! ¡Esta 1164-04-101-5! ¡Dale guacho! ¡Somos nosotros! Chicos, qué rico lo que está... No les dije que no me dieron ayer el PNT de... ...de esos escudos, pero hoy tampoco me lo dieron. ¡Qué rico que estaban los ñoquis! ¡Ricos! ¡Tremendos! Había una más, no sé quién se le llevó. ¿Nadie lo probó? ¡Camila! ¡Camila! ¡No la dejecir! ¡No la dejecir! ¡Porque te lo digo yo! ¡¿Quién es mi violeta? ¡Y se va sin decir adiós! ¡No la dejecir! ¡No la dejecir! ¡Porque te lo digo yo! ¡¿Quién es mi violeta? ¡Es la cumbia de la negra! ¡Baila, baila, baila como un terremoto! ¡Estaba rico! Dicen que estaba riquísimo, Camila. Estaba muy bueno, estaba muy bueno. Porque a veces la salsa es un poquitito dulzona. Esta vez estaba... ...tremenda. ¿Le ponés vinito a la salsa? No, a veces la salsa ya está hecha. ¡Baila, baila como un terremoto! Sí, y si no, vermú le meto. ¡Ay, qué rico! Sí, le pongo vermú roso, porque así no... Bueno, no, no, las salsas no llevan azúcar, ya lo saben. Pero a veces la gente cree que para sacarle la acidez hay que... Entonces, eso tiene un poquito de dulzor. ¡Ya le dan! Está buenísimo. El que sabe, ¿sabe? El que no... No, es probar, probar, probar. ¡Qué sí, quizá! ¡Botones! ¡Parme otro! ¡No dejes ir! ¿Por qué? ¡Machu, buen día! Ponete hoy viernes para festejar el fin de un temita de Grupo Red. No podré olvidarme de ti. ¡Vamos, que es viernes! ¡Atención que te podés llegar a la primera vos, bebito, eh! ¡No dejes ir, Grupo Red! ¡Cumbia! ¡Somos nosotros! ¡Yeah! ¡Te voy a pedir un par de cumbias más y participa más gente! ¡Dale! ¡Cumbia! Porque tenemos dos remeras, dos. Claro, dos remeras. Dos, sin ese. Dos, dos remeras, dos. Dos, 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 dos. Hoy se van todos a la Basílica de Luján, hoy mañana. Mañana, mañana, sábado. Mañana a la Basílica de Luján, 15, 20 horas para llegar. ¡Gorda! Bien. La gente te ama. Carlos. Sí, mi amor. Te quiero. Y yo, mi vida. Como dicen, nunca más. Con bonito bailo un beso. Lo extraño el Diego. Quiero ver a ver todo esto de nuevo. Ahora trasladan el cuerpo de Diego, ¿viste el mausoleo? Me muero. ¿Dónde va a ser el mausoleo? En Puerto Madero. ¡No! Ya le dictaron. Uy, lo que va a ser eso, boludo. Una media judicial. ¿Y la familia quiere? Lo pidieron. Ah, ¿la familia lo pidió? Porque ya eres parte de mí. ¿Hasta a las hijas lo pidieron? Tengo entendido como pedido que la justicia accedió. Y ahora lo llevan allá. No sé. No podrás olvidarme de ti. Porque ya eres parte de mí. ¡Curo, corre! Yo no podrás olvidar de estar. Bien. La cumbia de la cartón. ¡Cincentivo, cincinco, 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 cincinco. ¡Posones! Nadaña pollito. Tiqui, 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 tiqui. Hola, negra, Barbie, machuca. Este es un mensaje por si llegan a ser la cumbia a la carta. Sí, acá está. El día que pongan el tema, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz día, mil y viernes a todos! ¡Mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡La cumbia de los barrios! ¿Esta tiene? ¡Traniela, no! Parece, ¿no? El camino es fulebrero. El camino es fulebrero. El camino es fulebrero. Pero con mulebrero yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero. ¡Dale, guacho! ¡Arre, rita! ¡Arre, rita! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cumbia! ¡Dale, qué más! Toma tu silla y pónselo a la burrita. ¡Mira ese culo moviéndose, querido, que no para! ¡Moviendo a la burrita! Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita. ¡Mételo en su vainita! ¡Cumbia! ¡Y el camino es fulebrero! ¡El camino es fulebrero! ¡El camino es fulebrero! ¡El camino es fulebrero! ¡Pasan los turistas por Uriati y Nicaragua! ¡Y yo me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Cumbia! ¡Botones! 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 Solo es cuestión de un ver el sol, un amor todo el nuestro, no debe morir jamás. Estamos en Oriente y Nicaragua pasando las mejores cumbias de la patria. Amar es algo hermoso, en la cumbia de la negra, en la cumbia de la patria, saludos chicos. Cumbia pasa por el artista, Nicaragua de la mano, la pareja que se ama. Otunes, no debe morir jamás. ¡Dame otro! Hola negres cumbieros, quería pedirles para mi hija Maitena, que el domingo cumple años. ¿Qué? Amar es cuidar de la Delio, es el tema que le encanta. A mí también. Hermano, nos escuchamos todos los días. Es besos, Maru de San Justo, Aguante Machuca. Gracias mi amor, saludos para todos San Justo, saludos para mis amigos. Saludos para Maru. Tienen la tablada, para Dani Maidana, para Pablito. Saludos para Luquita, se embarcarce. Saludos para toda la gente, amiga de corazón. Saludos para vos, gorda. Que me dejaste en el arco de los olvidos. De un tiempo a esta parte fue solo de mentir. Eramos dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. ¿Te acuerdas, gorda, gorda? Juguemos de nuevo, volver a nacer. Una última vez. Mira, para el papa. En dos paralelas a la eternidad. Cumbia, gorda, marina. Cumbia. Pero recordemos solo un momento. Un montón de momentos. Aquella mirada de complicidad. ¿Te acuerdas, gorda? Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Imposible empezar a olvidar. Prendamos las velas y un trago de ron. Prendamos las velas y una despedida tallada en la arena del mar. ¡Desastre! Aquella es el fin de un amor verdadero. ¡Se lo llevaron a solas! Me quedo con tu aroma y esos rato buenos. ¡De acuerdo! Y un poco de lo malo voy a tesorar. Un poco que sí, un montón. No hay virtud en el amor. ¡Vamos, Julieta, a ser útil! ¡Vamos, Julieta, a ser útil! ¡Cómo dice! Decirlo, gorda. Amar es cuidar. ¡Venga, amigo! ¡Y dice! ¡Y todo lo vivido en esta suerte de One Love! ¡Esto puedo agradecerle el fondo del corazón! Aprendimos a caminar recordando la historia. Encontrándonos en la calle. Dependiendo la memoria de un chá. No me salen. ¿Y te reís de mí? ¿Qué trata de reírte? ¡Vamos, Julieta, a ser útil! ¡Vamos, Julieta, a ser útil! ¡Vamos a relajar recordando esa canción! La primera que bailamos aquella noche de junión. ¡Vamos a relajar recordando esa canción! ¡Cumbia! ¡No baila eso! ¡Va detenido! ¡Te perdés las tardes de sol! La seguimos sin parar. Te voy a hablar con todos. ¡Tenemos la mochila con todos esos momentos! ¡Vladilio! ¡La cumbia! ¡Tírame mensajes! Que llegaron al 11 64-04-115 Vamos a Diego, chicos Necesito a Diego Pero viendo a Lali el otro día Pensando en Messi Tenemos con que Tenemos con que Vamos con la cuarta Dígame el mensajito, botones Amar es cuidar Amar es cuidar Machu, poneme hoy de Valentino Merlo Para el rubiecito, ojos claros que me vuelve loco Hoy me lo, opa, hoy me lo beso Dice Eri de Benavid, el M Porfa, claro que sí Eri Voy con otro, árabe, mandale saludos a Gastón Contiene un final, decile que lo amo para siempre Maica de Temperley, aguante el gasolero Los amamos Supernoche en Bochístico en Chascomús Hoy Miguel Ángel con el grupo La Vuelta Y Leo Echeto No, hoy no, mañana, sábado 5-8 Che, mañana es el cumpleaños de Yusha ¡Ay, sí! ¡Es el cumpleaños de Vicky Chava! ¡Eh! Genio del amor Vamos con Globos Carajo Este Y uno más a la puta que lo parió Vamos, beso, beta de Catán Hola, Mario Miño Dice hola, Barbigenia Mándale un callate a Mariana Que hoy está muy coro, co, 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 co ¡CALLATE, MARIANA! Matías Pinto Negra Mándale saludos a Roque de Mataderos Que cumpleaños al ciruja Y se rompe esas birras ¿Se compre o se rompe? Cámbiate la media, sucio Árabe y negro cumbia del recuerdo Para este viernes que llores a malvada Grupo Volcán, les amo mucho, María González Es de West Wing Es el ala oeste, sí, de la Casa Blanca Ya me lo explicaron, porque ella, ante todo Hashtag bruta Silvio Ferreira, árabe, dale que hoy juega huracán Y es viernes, che, dale Dale, dale, Silvio, unge Viernes, vamos, que falta poco para navidad Los meses más lindos cumbia Es una radio, señor, saludos Otro mensajito, hola Machuca, saludos para el Diego Que ya no quiere más, que le está Chicos, tarjetiemos la zanja, dice Porque se enoja la tonta, ahora solo se toca El King Kong, su papi se va de verlo Un beso a mami De parte de Diego Cumbia No, chicos, no pareces un linchera Es mi amigo y no lo voy a leer este mensaje ¿Quién, quién, 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 quién Machu, pensé en vos Quiero la gallina por los guaguancos Susi, el santilmo, putísima Nancy La Sarte, atrás de cada rosada Va a estar el mausoleo de Diego De las chicas lo pidieron, quiero mi remera Qué lindo que cantá, mi gorda, dice Cumbia Cumbia Saludos para toda la gente que está escuchando Saludos para Ferretería de Neto Que también está prendido al programa Y ahora sí Mándame la última Hola, negros lindos Les hablo bajito Hola, negros lindos Les hablo bajito porque estoy en la oficina Pero mi cuerpo pide música Y mi cuerpo para la cumbia, la carta ¿Qué querés? Pide el bombón asesino Les mando un beso grande, soy María Dale, 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 dale Meteles, 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 meteles para ella Todos van a poder llevarse una, cada uno una remera Acá tengo a todos Cumbia, cumbia, cumbia Me encanta la grasada, chicos Amo la grasada Adentro de una bolsita De una bolsa, de la bolsa de la remera Acá están ustedes Ahí van La cinturita Cortita Todita Ella bonita Sexita Solita Que irrita Que ella tiene un bombón asesino Bombón latino Que es un bombón Suculento Que con ese bombón Casamiento No saben el bombón Y lo mueves Que mea el bombón Cuando quieres Que mea el bombón Bon insaciable Que es un bombón Masticable Que es un bombón Recuerden que estamos regalando ahora Despojate Están todos los nombres en la bolsita ¿No, negra? Se quedó grande, la verdad Vamos, vamos con esto Vamos con esto Revolvemos Tan puta que duele, chicos Bueno, voy a revolver Revolver, revolver, revolver Revolver, revolver Revolver, revolver Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Bueno, miren que tenemos A estos son remeritas Estas remeritas divinas Callejero Fino Hernán y la Champions League BM Se la llevan acá Grandotas O para ministra Para dormir Para dormir O para Para lo que quieras Chicos, que rico Todo lo de los dos escudos Ayer los ñoquis Estaban espectaculares Y la milanga Ah, llevaste milanga Sí, mi amor Me comí un pedazo de ñoquis Un pedazo de milanga Y después de la noche Volví a comer en los milagros Y una felicidad absoluta Todo lo más rico lo podés pedir Sanguchito Tortas Cosas dulces Factura Chapancitos Bueno, todo eso Lo podés hacer en Jucal 905 En el microcentro En Montevideo 1690 En Recoleta En Cañitas San Benito de Palermo 1695 Y su nueva sucursal En Cabalito Pedro Goyena 508 También podés buscarlos En Instagram En arroba dos escudos Ay, las cosas más ricas Siempre son de dos ¡Ey! ¡Ey! Las cosas más ricas Siempre son de dos escudos Podés pedirlo por WhatsApp Al 116397 1806 Llamándonos al 4 3 2 7 0 1 3 5 ¡Como revuelve! ¡Como revuelve! ¡Cuidame! ¿Tenemos algún niño del público? Para, para Vení, niño del público Que venga a Botone Que venga a Botone A sacar un papel Vení, Botone Así lo ven con luz Vení a Botone A sacar un papel No nos importa Vení, vení Dejá sonando Dejá preparado algo Cuando se corta, se corta Dale Cuando se corta, se corta, Botone Si se lo corta, se corta Bien, ahí viene vos Chicas, ahora Botone 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 Así lo ven bien a Botone Un niño del público Aprecien el cuerpo de Botone Aprecien Aprecien ¡Valoren! 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 ¡Valoren lo que se les da! Ahí va, no, a mí no me toques Camila, miralo Mirá lo que es esto Mirá como me da la mano Mirá como usá los dedos ¡Valoren lo primero! ¡Valoren lo segundo! A ver cómo no lo pongan Uff, que te me da falta más Ah, no sé quiénes, buscálo Buscálo con tu número de teléfono Nada más Burros Antes de decir el número Antes de decir el número La gente lo va a llamar ¿En qué termina? En los cuatro ¿En qué termina? En nueve Va, bueno En setenta y nueve Bien En cero setenta y nueve Uno más Ay, qué decente Se tapa Se tapa la cara Se tapa la cara No es que es un nene Y ese número termina en uno Bueno, en ocho uno Ocho uno Bueno, en tres ocho uno Muy bien Diez ocho uno Y acá se van En el ocho Cero nueve siete nueve No, no Nueve siete nueve Es un capicúa que siempre trae suerte Llévatelos, bebitos Que ahora les decimos Quiénes son los que se llevan Se van los remeras Remés Riquísimas remeras Diría la de Chile Riquísimas remeras Y esa sea aquí La buena noche Riquísimas remeras Hasta la una Escuchás La Negra Pop Riquísimas remeras 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 Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, 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 no perdí De ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz No, 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 no perdí Hasta la una Escuchás a Elizabeth Bernazzi Acá En la Pop 40% en Capilares, Pantene Y Plupel Esencia Además, hamburguesa sweet Por 320 gramos 2.900 pesos Vuelve las ofertas que arden a Bea Aprovechalas hasta el 17 de octubre En Bea Estás ahorrando bien Válido del 4 al 6 de octubre Para los Bea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de La Plata Beber con moderación prohibida La venta de bebidas con alcohol A menores de 18 años Para más información y exclusiones Ingresa a www.bea.com.ar Aqualab Grifería Aqualab Aqualab Cuida tu mundo Aqualab Ama tu hogar Aqualab Aqualab Grifería Aqualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías De cine chau al frío Quedate en tu radio Que tenemos la mejor primavera para vos La primavera Hizo pop 101.5 Vos sabes Mirá Paul McCartney En vivo por Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Míralo el 6 de octubre Por el canal 605 Solo en Flow Encontra, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL y TF Entertainment Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en autopartes Nueva Manao Sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Próbala Te vas a sorprender Vamos Manao Del viernes al domingo En disco 3x2 en toda la línea De galletitas dulces Vinos y espumantes Y 4x3 en leches Larga vida Además jabón diluible Esquipio encima Se 5.519 pesos Galletitas chocolinas Llevando 3 unidades 1.165 pesos cada una Y asado de nubillitos 6.299 pesos al kilo Compra también online Para más información Y exclusiones Ingresa a disco.com.ar Promoción vale al 4 El 6 de octubre 2014 Disco Buenos Aires Y Venado Tuerto Excluye disco Grostiaga Disco Express Beber con moderación Prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Tus días Tu radio 101.5 American Tu y yo Debe pisar 101.5 ¿Tú sabes? A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas El coinor Es el coinor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la coinor La coinor Es la coinor Heladera Con un frost Duo cooling Y panel digital Poderosa Y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco Con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño Tecnología Y poder en tu cocina Falta poco para el estreno De la nueva serie original De TNT y Flow La mente del poder Un thriller psicológico Protagonizado por Mike Amigorena Cuando la mente es frágil Se puede derrumbar Hasta el más poderoso Una serie que expone La fragilidad de la mente humana El lado oscuro de la política Y el peso de la soledad Preparate para ver Una superproducción Con un gran elenco Y un tema que nos atraviesa a todos ¿Cuándo es esto? El domingo 6 de octubre A las 22 horas por TNT Y el lunes 7 de octubre Que bueno que te ponen La filmación de los chivos Está buenísimo Y el lunes 7 de octubre Disponible en Flow No te la pierdas La mente del poder Me encanta Cumple Carrefour Un gran festejo Viene con las mejores ofertas Solo por este fin de semana En hipermarketcarrefour.com.ar Dos por uno En más de 400 productos seleccionados Bundela de cerdo congelada 4.999 pesos por kilo 18 cuotas sin interés En seleccionados de Lavarropas y secarropas Además De viernes a domingo Si sos mi Carrefour Con tu compra de 40.000 pesos o más Te regalamos 10.000 pesos ¡Sí! 10.000 pesos para tu próxima compra Presentando tu cupón Vení al Cumple Carrefour Pálido el 4 de octubre de 2024 Inclusive Más información en carrefour.com.ar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Coto festeja 54 años Y hasta el lunes Puré de tomate coto Por 520 gramos A 599 pesos con 90 Aceite de girasol natura Por 900 mililitros A 1499 pesos Rollo de cocina Sussex Por 3 rollos A 1499 pesos 35% de descuento En todos los fideos secos Galletitas dulces y rellenas 3x2 en desodorantes corporales Y 40% de descuento Exclusivo de Comunidad Coto En piro finos Esfumantes y champañas Sumate y participa Hay 150 millones de pesos En premios Coto Cumplimos con vos El consumo excesivo De alcohol es perjudicial Para la salud Beber con moderación prohibida Suben a menores de 18 años Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales Primavera en Rex Las mejores ofertas Y cuotas sin interés En pintura Jardín Aire libre Deportes y más Vení a Rex ¿Quieres reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día Con actitud positiva Encontranos en Ormus Patagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Llegaron los Cyber Days A de turista Aprovechaste un 30% off Y muchas cuotas sin interés En paquetes al exterior Para irte al Congo Belga Ah, ¿no sabés dónde queda? Entonces andate de turista.com Y aprovechá las ofertas online En paquetes turísticos Al lugar del mundo Que más te guste Que tú, Lestapul Viajá por tus emociones Viajá de turista Empresa líder en paquetes turísticos Tus fines de semana Tienen un menú pop Con Luis Piñeiro La mesa está servida Sábados y domingos Desde las 9 Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá En 101.5 La Pop Darse cuenta que tu casa está sola Es más fácil de lo que parece Conectate a la tecnología Antirrobo de ProSegur Alarmas y cámaras monitoreadas 24-7 Con aviso inmediato a la policía Protege tu hogar Llamando al 0800 222-8200 Instalamos tu alarma en el día Con un 50% off Nada es tan profesional Como ProSegur Alarms BBVA presenta Al top, top, top del humor De los creadores de la gelatina Llega el alfajor frutal Feo, pero que tiene una ventaja digestiva ¿Sabés? El alfajor frutal Esto está estudiado Sale como entró Moldavski Se despide Últimas 3 semanas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango Más Sabemos de ofertas Subite a On De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar Tus canciones Radio 101.5 Es un solo Es la guitarra de Lolo 101.5 Vos sabés Este fin de semana en Jumbo 3x2 en galletitas dulces Vinos y espumantes 4x3 en leche en larga vida 4x2 en cervezas artesanales Aprovecha también galletitas Sori Tripac A 2.799 pesos Y jabón para la ropa Ariel diluible por 3 litros A 5.969 pesos Jumbo te da más Ofertas válidas del 4 al 6 de octubre de 2024 En los Jumbo del País Excepto Madero y Arenales Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas Alcohólicas a menores de 18 años Para más información y condiciones Ingresa a jumbo.com.ar Mirá Paul McCartney En vivo por Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Míralo el 6 de octubre Por el canal 605 Solo en Flow Encontra, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL Y TF Entertainment Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada En Neumen Además de encontrar tus próximos neumáticos Al mejor precio del mercado Lo haces con promos increíbles Comprando dos neumáticos o más Te llevas un voucher Con un descuento del 50% Para tu próximo cambio de aceite Además Una lona playera Para que disfrutes De esta hermosa primavera primaveral Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos Y la juntada Y eso es lo que más me salva las papas Cuando ya estoy un poco quemada ¿Viste? Está bueno eso Sí Está bueno Si no tenés juntada Esos espacios son la vida Sí, porque ahí encontrás Bueno, todo El amor El amor La contención La creatividad La creatividad Todo el tiempo La creatividad Porque si no es muy difícil Mis amigos me inspiran constantemente Para todo Título Para, 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 para Mis amigos me inspiran constantemente Con Lali Espósito La Negra Po Dios santo 12.44 en la República Argentina Chicos Vamos a dar las entradas para... Sí, ya está. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo elegimos la entrada? Hablá, hablá, subite a la poronga de Carlos. No quiero hacer eso, por favor. no vas a llegar a nunca nada en tu trabajo, Camila, si no haces nada de lo que se te pide. Te agradezco un montón la oferta. Chicos, lamentablemente, así no se puede deconstruir nadie. En un enorme esfuerzo de producción, participó mucha gente. ¿Vos te viste? ¿Vos te viste como la imagen que tenés espantosa? ¿Vos te regalás la imagen espantosa que hay de algo? Por algo te estoy diciendo que te sientes. ¿Vos te das cuenta que por algo te digo que te sientes? Pero no tenía silla. No importa, sentate en la poronga de alguien, no importa, pero si yo te digo sentate por algo, Reina. Sentate en un dutado. No es para que te cojan, eso lo elegís vos, esto es nada más que por estética. Soy libriana. Por trabajo, por trabajo. Estética. En un enorme esfuerzo de producción, seleccionamos a dos personas, lo seleccionó la aplicación aleatoriamente, pusimos a todos los que participaron, que fueron muchos, gracias a todos, pero bueno, no se puede elegir a todos, Roberto y Meri. Una muchacha y una guitarra y un muchacho, Roberto, Roberto y Meri, están en línea, Roberto y Meri, buen venido, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, Meri, ¿cómo estás? Bien, gracias, solo tengo. No grites, con esa voz de pito yo no trabajo, yo no te trabajo, nada en beige y con esa voz de pito no trabajo. Escuchame una cosa. ¿De Perú? Bueno, mira, de Perú no sabés un porongo, no sabés ni de dónde sos, Mari, ya te digo que... Estoy muy nerviosa. No, pero perdóname, nervioso tenés que estar cuando te pasa algo grave, esto es solamente pasarla bien, es hablar con una radio para que te digan, te hagan un par de preguntas y quizás te vayas a ver a Paul McCartney el sábado a la noche. ¿Te gusta Paul McCartney o solamente te gusta la Tigresa del Oriente? Escucha de todo un poco, pero sí, me gusta Paul McCartney. ¿Te gusta Paul? ¿Sabés alguna cosa? ¿Sabés de la vida de Paul McCartney? Sí, más o menos. Yo les digo la verdad, yo se los dije antes, que no se anoten si no saben una verga, se los dije o no se los dije, yo la veo a Mari que no sabe una verga, no sabe. Y el otro, habla vos con el otro. Sí. Hola, Roberto. Hola, Roberto. Yo soy el otro. Sí. ¿De dónde sos, Roberto? Mariano Acosta. De Mariano Acosta. Con Urbano Profundo. Con Urbano Profundo. Así es, estás trabajando en este momento y se cortó. Cortó Mari porque se dio cuenta, porque cortó Mari porque se da cuenta que no sabe nada. ¿Cortó la peruana? La peruana. No diga la peruana porque nos va a nada. Aparte cortó la peruana, es horrible. Era de Jesús. Cortaste la peruana rica, rica, rica. Queda feo, después tiene que dar explicaciones. Rica, rica, rica. No, no, pero dijo de Perú, por eso dije, yo soy de Mariano, marianense. Bueno, y arreglala. De la peruana pura. Mariana Costense. De la buena, de la buena. De la buena pura. Pará, llamala de nuevo a ver si se le cortó o si ella cortó. Le cortó Sasha. Puede ser. Sasha es capaz. Sí, Sasha. Roberto, contanos quién sos. Ah, bueno, soy Roberto, 60 años. Un hombre grande. O sea que... No, no, más de talla mediana. Sí. Me gustan los Beatles de... ¿De qué sé yo? ¿De cuando se fundó? Ya escuchaba Beatles. Este, la serie 63, en el 70 tenía 7, pero ya escuchaba los Beatles. Ajá. Roberto, ¿y ahora qué te dedicas vos? ¿Cómo te ganás el mango? Bueno, este, me lo gano ahora por todo lo que hice antes. Estoy retirado, estoy retirado. millonario. O sea que te vendría bien una... Si estás retirado, te vendría muy bien una entrada, porque no creo que tengan mucha entrada, dos entradas para ir a ver a Paul McCartney, ¿sí? Sí, te juro que estuve buscando, chequeando con mi hija, que también llamó recién, ¿de acuerdo? Porque bueno, ella me había notado a mí también. Y sí, estuvimos mirando y bueno, los precios... Imposible. ...no son para retirados. Se la lleva toda Daniel Grimba. O sea, toda Daniel Grimba. Bueno, escuchá, sos de Mariano, Acosta, de Mariano Acosta, dijo, ¿no? Mariano Acosta. Usted tiene 70 años y seguramente irá... 60. Para mí tiene 70. Tendrías que ir con tu hija, ¿no? ¿Vas a ir con tu hija? Exactamente. Qué bueno que vayan con los hijos y no siempre con la novia, voy con vos, voy con vos. Cómo me molesta la gente que hace eso todo el tiempo. Bueno, vamos a las preguntas. Tenemos a alguien, porque la peruana se fue. Se cortó la peruana, ahora pónganlo en el plato y después lo agarramos. Yo no creo que hiciste. Ahora dijiste la peruana vos. Me pone mal. Sí, pero no lo digo como algo malo. Estamos jugando. Aprendí a jugar. Lo malo fue lo de sentarse. No sabía yo si seguía en línea o cortar, mira. Claro. No, no, no. Quédate tranquilo. Vamos a la otra persona. ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Hola? Sí. Ay, Dios. ¿Quién sos? Venga. Soy Maris. Venga, Agustina. ¿Cómo estás? Agustina, bueno, te tocó a vos, Agus. Sí, sí, me tocó. Así que vamos con todas. Dale. ¿Sabés algo de Paul McCartney? Sí, sé de Paul McCartney. Dale, vamos. Bueno. Sí, 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 sí. ¿De dónde sos? De Delviso. Acá, de Partido de Pilar. ¿Y de qué? ¿Cuántos años tenés? 38. Son buenas. ¡Un 38! Yo me quedo con Agustina, vos te vas con Roberto. Yo me quedo con Roberto. Bueno, son cinco preguntas, tienen opciones estas preguntas. El que acierta más preguntas gana y en caso de empate, el que lo haya hecho en menor tiempo, dicen las instrucciones que tengo acá. ¿Ok? Bueno, ¿quién empieza? Hacemos todas juntas, uno y todas juntas el otro. Empezamos con Roberto, que fue el que primero estaba. Después voy yo con vos, nena. Perfecto, Roberto. Concéntrate, te voy a hacer la pregunta. ¡No te pongas nervioso, Roberto! No me lo pongas nervioso. No, no, no. Y te voy a dar las opciones. Escuchame, boludo. Escuchá bien para poder contestar. Escuchame. Te voy a hacer la pregunta e inmediatamente te voy a dar las tres opciones, así que no te adelantes en la respuesta, ¿ok? Perfecto. Tiempo. Roberto en el aire. ¿Con quién vino acompañado Paul McCartney? ¿Con su mujer e hijos? ¿Con su mujer y chef? ¿Con su mujer y su personal trainer? Con su mujer y chef. ¡Muy bien, Roberto! ¿Qué instrumento suele pedir Paul en su habitación? ¿Bajo, guitarra o piano? ¿Qué instrumento suele pedir? Guitarra. ¡Ay, no! Piano. El piano, claro. La tercera. Entre sus exigencias, pidió té. ¿De qué origen el té? ¿Inglés, indio o japonés? Indio. ¡Ay, no! ¡Japonés! ¡Otra vez! La cuarta. Bueno. ¿Cuántos churrascos de pollo falso pidió Paul? ¿Cómo churrasco de pollo falso? Porque es vegano. Es vegano. ¿Cuántos churrascos de pollo falso pidió Paul? ¿Cuarenta, cincuenta o sesenta? Y sesenta. Se va a quedar... ¡Ay, no! Roberto, cincuenta. Tenés una sola. Dale. Pegá la última. No, pero pegó la primera también, ¿eh? Ya tiene una buena. ¿Con qué tema cerró Paul el show de Uruguay? Something. O bladío bladá. I've got a feeling. I've got a feeling. ¡Muy bien! Muy bien, Nene. Dos. Tenés dos buenas respuestas. Quedate por ahí. Voy con Agostina. Vamos. Agostina, ¿estamos preparadas? Estamos preparadas. Digo, tres, dos, uno y salimos. Salimos. No te pongas nerviosa. Tres. Estoy nerviosa ya. No te pongas nerviosa. No vale la pena. Tres, dos, uno. Va. ¿En qué hotel se va a quedar Paul? Four Seasons, Hilton o Sheraton. Four Seasons. Sí, señora. ¿Cómo se llama la gira? Get back tour. Got black tour. Got back tour. Got back tour. Sí, señora. Ay, hija de puta. ¿Entre sus exigencias pidió agua de qué origen? Inglesa, italiana, francesa. Francesa. No, señora, italiana. No. ¿Cuántas salchichas vegetarianas pidió Paul? 60. 70. 80. 60. Sí, señora. Y ya es ganadora, le digo. Pero te voy a hacer la última pregunta. ¿Con qué tema abrió su show en Uruguay? Love Me Do, Let It Be o A Hard Day's Night. ¿A Hard Day's Night? ¡Sí! No, salió un montón. ¡Garradora absoluta, Agostina! No importa, Roberto, no importa. No importa, Roberto, ya irás en algún momento. Sí, 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 sí. Me ganó, me ganó bien por la salchicha, me ganó. Te ganó por la salchicha, claro, Roberto. Te mandamos un beso muy grande. Gracias, mi amor. Bueno, saludos a todos. Agostino, no cortes, que te quedás en línea y te explican cómo ir. Se va a ver a Paul matando y mañana. ¡Bravo, nena! ¡Bravo, nena! ¡Qué lindo! ¡Qué premiazo! Chicos, no sé si llego, eh. No sé si llego para hacer las buenas noticias de la semana. ¿Llego? ¿Tenemos tanda? One Minute. Métetelo. Métetelo. El buen amor. El buen amor. El buen amor. ¿Viste tóxicos? No te hagas la voz. Llegó Food It. ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo. ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. Ahorra en Maxi Consumo. Puré de tomate Santa Isabel, 520 gramos, 559,90. Insecticida Fuji, 360 centímetros cúbicos, 2.499,90. Jabón Plus Bell, 3% 20 gramos, 1.489,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2024. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura. Cuidado, porque ya está yo. Y cuando la primavera ataca, vos estás en tu radio. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. Turrón Nevares, es para vos. Turrón Nevares, es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi, o en el tren. Turrón Nevares, siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Club La Nación alienta a sus socios a concretar esa primera cita. Hasta 40% en restaurantes. 20% maniobares, con todos esos descuentos, invitar a no seas lento. Club La Nación, el club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. Turrón Nevares, 101.5. It's on you. Días. Tú, Días. La pop. Esperándote, esperándote. La pop. 101.5. Vos sabés. Ay, chicos. ¿Qué? Esto es vivir. No sé qué van a hacer el fin de semana, pero yo me voy a ir a bordo del Laughing, el crucero de 23 metros de eslora, donde voy a pasar una tarde marítima, con las amigas de Máxima Zorreguieta. Finísima. Ay, se me finísima, finísima. Llegaron en Gomón, divina. En Gomón, divina. Ahora será, tendrán plata todo, pero bien que me saco una selfie. Y bien que estoy en el canal. Sí, claro. Porque Tilinga hasta el fin, hermano. Bueno, nada, esto lo vamos a hacer la semana que viene, el lunes, como también vamos a hacer las buenas noticias de la semana, porque recién empiezan las buenas noticias de octubre. Es un mes que nos... Vamos a juntar más noticias. Voy en pie. Voy, qué pata gorda. Es como me hace acordar a mi pie. No digas así. Me hace acordar al pie mío. A ver. Gordo, el pie, gordo. Es el tobillo del Diego. No, mirá, mirá, gordo, el pie, una empanada. No, pero está lastimado. Está reteniendo líquido. Nos comemos, está reteniendo líquido. Está hinchado. Siempre hay que andar con calzado de goma dentro de una embarcación, les digo, porque por si no tienen amigos. Chicos, mañana se van a Luján. Mañana se van a Luján. La gente que busca unidad, madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. Los peregrinos, 63 kilómetros. Hay que tener mucha fe, ¿no? Pero mira cómo van los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Beben y beben y déjate. ¡Cállate, Carlos! Bueno, recomendable. ¿Por qué siempre te sale un nazi, Carlos? Es judio nazi. Usar zapatillas cómodas, usadas. No se pongan cosas nuevas. No, no estrenen. Medias de algodón. Un par de recambio por el olor a pata o por si les queda algo. Si le empiezan a sangrar. Campera impermeable en caso de lluvia. Ropa de abrigo que salga en capas. No se lleven el gordo de Navidad. Porque hace calor. Mucha agua a lo largo del camino. Evitar el consumo de alcohol. Y va, ¿a qué voy? Alimento no perecedero que hay que llevar para donarlo a Cáritas. Y protegerse del sol con gorra y protector solar. Les pido, por favor. Y hablando de esto, les quiero decir que los enanos y venenanos se lo avisen al papa porque está desesperado. Desesperado. Y dice que el nuevo billete salió. ¿De cuánto? De 20 mil pesos. ¿Cuándo entran en circulación? ¿Cuándo? Nunca. No, no sé. No dicen. Vienen desde China. Son 230 millones. Porque no lo podemos hacer acá. No tenemos la casa de... Acaban de cerrar. Sí, cerró la casa de la moneda. Porque es más barato. Acaba de cerrar. Sí, están importando el papel y los billetes. Debe ser más barato. Esta era una de las buenas noticias de la semana. Quiero creer que acaba de cerrar la casa de la moneda. Y que importamos nuestra plata de China. Y en vez de San Martín es Huay Chin Chin. No, Juan Bautista Alberdi. San Marchín. San Marchín. Sí, tenemos a Chua Chua Chin. A Chua Chua Chin. No dice cuándo. En marzo del 2025. Bueno, ¿por qué no me ponen la fecha? ¿Por qué no me ponen algo? Producción se llama. En marzo del 2025 no va a valer una mierda el billete ese. Ya está, ya no vale nada. Chico, nos vemos mañana. No, es lunes a las 9 de la mañana. Se quedan en la hermosa compañía del señor Diego de la Saladón. La PUC. Tu radio. Ciento uno cinco. ¿Quién más va a sacarte a bailar lento? La PUC. Ciento uno cinco. Vos sabés. ¿Te gusta tomar mates con cuerpo y sabor? Tarawí es tu manera. Yo y Tarawí a mi manera.